Música Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio paro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y fiel Era rosa y espirina y se llamaba no sé, nunca lo supe y nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo en su piel, era un mocoso y tan solo lo miré De coso en coso y era un pajarillo, de blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor posto De su tonada Música Cinco inviertos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y infiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de esquina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Música Se le arrugó la piel y el maquillaje es suficiente y no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella esquina la rosa lo selló ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Música Música